Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y consumirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve. El cocinero con una paellera y había subido la marea. ¡Azabate! ¡Azabate! Mira donde llega el agua. Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacerse pa' ahora con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Ay, mi! ¡Eso y yo con el bañador! ¡Con el bañador y con la paella! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vaya! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, ¡estamos llorando! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Me cobró! ¡A 500 metros! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi abuela, la paella, el agua! ¡Y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba visitada en la paella! ¡A lo mejor estaba en el barco ese, en el petróleo! ¡En el prestigio! ¡En el petriense! ¡Y ya no traves más la cocina! ¡Me aburrí sin la cocina! ¡Ay! 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 ¡Ay!